Camino, 20 metros después Estoy así Y aparece un golpe por detrás que me hace ¡Pua! Se me cae hasta la gorra, se me cae Si queríais verme sin gorra, ese era el momento En esto, que miro el retrovisor Y veo a un tío Con una, 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 un coche De, de Security Direct O sea, una empresa de seguridad Y veo como se me pone al lado Al lateral, con el morro hecho una mierda Con el morro hecho una mierda a él Miro por la ventana y le digo ¡Eh! ¡Frena aquí! ¿Sabes? En plan, frena, vamos a hablar ¿Qué pasa aquí? Y el tío me dice ¿Cómo así? Acojonado, la cara acojonado Como, sígueme Y yo, ¿cómo que sígueme? Está el coche hecho una mierda, ¿qué sígueme? Y empieza a pitar Y el tío mete un acelerón y se estaba escapando Y a mí ya me pasó una vez De que tuve un accidente y por no quedarme con la matemática En la matrícula, el seguro no se hizo cargo Y dije, una mierda Meto primera y empiezo a ir detrás de él Esta, esta aventura parece mentira Pero, pero de verdad Empiezo a ir detrás de él Como en una película Una película Había semáforos Eh, se ponían rojo Y el tío se saltaba al rojo Y yo, detrás de él Yo no me salté el rojo Porque justo en ese momento A mí se me puso en verde Era rojo-verde, rojo otra vez Por si hay algún policía viéndome Yo no me salté ningún semáforo Iba detrás de él Pero como una película, bro Como una película Dos, eso fue dos semáforos Y el tío esquivándome Hasta que un momento Había un semáforo Donde había tres coches Y ya no podía, no podía pasar En esto que me pongo yo al lado de él Bajo del coche Y empiezo a picarle así en la puerta ¡Baja, baja! El tío baja Diciendo Sí, sí, tranquilo Baja Y me dice No, pero te estaba diciendo Que me siguieras Porque vamos a mi casa Un momento Yo, pero ¿qué tu casa? ¿Qué me estás contando De ir a tu casa? Ahí ya noté El tío va borrachísimo Pero borrachísimo, eh Era una persona Una persona de unos Unos 39 años 38 años 40 años Iba con el coche De security direct ¿Sabes? De, de, que este Yo ya lo calé Yo ya lo caté Este tío Era latino Era tipo O colombiano O paraguayo Era un latino Eh, el tío Había salido de una cena de empresa Si es que iba con el coche de empresa Y ahora aquí es época De, de, de cenas de empresa Había bebido un par de copitas más Y se había estampado detrás mío Porque el pavo iba borracho Porque iban de los borrachos Estos que dicen que controlan Y no controlan Al final se chocan contra mí Y por ahí siempre me pasa a mí En esto que, que le digo Eh, parte Parte, parte Hace, a escribir el parte Para que el seguro me pague a mi Mi coche He hecho una mierda Voy a enseñar No, no voy a enseñar fotos Porque está La matrícula Se ve la matrícula Pero bueno Mi coche por detrás He hecho una mierda O sea, he hecho una mierda Cuando conducía Eh, me, el par Algo de detrás Rozaba con la rueda Y la rueda Olía Olía fatal Olía neumáticos Se estaba jodiendo mi coche Mi coche Mi cochecito Se estaba 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 pasándolo mal Y yo ahí viéndolo Y le digo A firmar ahora mismo el parte Sácame el parte Y el tío Edita la ita para matrícula Bueno, voy a hacerlo también Y el tío Súper borrado En plan No, no En serio En serio De verdad Por favor Perdona Perdona Yo te lo cubro Yo te lo cubro Yo te lo cubro Bueno, yo te lo cubro En seguro Pero, pero Por favor Vamos aquí a mi casa Y hacemos un parte Sobre Sobre que Te he dado Aparcando Y así no me echan en el trabajo Porque es que el coche es del trabajo Y yo Pero, ¿cómo? ¿Pero qué dices? Me has dado aparcando, bro Pero, ¿qué aparcas a 60 por hora? Si mira el coche como está Está hecho una mierda ¿Qué vas a ¿Qué le vas a decir al seguro? Tú me has metido un porrazo Y ya está Y no Aquí nadie más ¿Qué? ¿Qué aparcando? El parte Y el tío No, no De verdad, de verdad Yo te lo cubro Pero vamos a hacer eso Yo lo haría por ti Yo lo haría por ti Y yo Pero, ¿qué vas a hacer por mí? Si no me quieres hacer un puto parte normal En el que no va a pasar nada Que vas borracho Podría llamar a la policía ahora mismo No quería No quería El tío no quería hacer el parte Y todo esto, amigo Detrás Después de Después de 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 dejar a Capo, bro Esto pasó en la calle de Capo O sea Yo estaba desde mi Desde mi Desde donde me había pasado eso Viendo la La ventana de Capo Pensando Como Capo se asome Y vea que estoy aquí Matándome con un vecino Bueno, matándome no Pero gritando a saco Tiene que estar loquísimo Y si era indocumentado No era indocumentado No era indocumentado Porque tenía y su trabajo Y sus cosas Entonces Y yo ya había apuntado la matrícula Le había hecho una foto O sea, súper chill En plan Veía ahí el coche Y digo, bueno Voy a hacer una matrícula a tu coche Por si te vas Y todo bien Todo un fotito de su matrícula Modelo Todo bien Yo de mientras Haciéndole una sesión de fotos Mientras él me decía Vamos a mi casa A mi casa A mi casa Aparcar En esto Que ya me canso Y ya digo Tío Si voy a llamar a la policía Porque es que no me estás haciendo el parte No estamos No estás haciendo el borracho Y llamo a la policía Ya digo, bueno A sapear un poco Porque es que este tío Como se Que hago si no Llamo a la policía La policía tarda un montón en venir Yo así esperando Que me dé la chapa Yo esperando que me dé rol Para ver si llega la policía Y me dice algo El tío dándome la chapa Va, vamos a mi casa Vamos a mi casa Aquí Aparcamos Y hago como que te he dado Una historia El tío Yo flipando Yo ahí ya empezaba a dolerme el cuello El cuello me duele un poquito La verdad es que el cuello No lo tengo muy bien Me pegó cada 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 tremendo golpe A ver, sapos No, amigo ¿Qué hago? ¿Qué hago? Si el tío no paga Bro, yo no soy un OG Yo no soy un gangster No voy a Pero es que encima El tío Es que espérate Espérate Porque encima Me dice No te fías de mí Mi nombre es Jesús No sé qué Y me dice sus apellidos Y dice Vivo en la calle Y me dice la calle, bro Me sé su calle Le he buscado en Google Maps Es verdad Estaba al lado O sea, estaba al lado De donde tuvimos el golpe Su calle, su casa Sé dónde vive, bro Me dice No te fías de mí Vente, vente Y yo te Y hacemos el parte No sé qué Pero vente, vente Y yo diciendo Pero ¿Dónde voy a ir? Tú hazme el parte aquí Ya está ¿Para qué quieren liarme? Va borracho Tú no sabes lo que estás diciendo Tú estás loco Y entonces El tío me saca Bueno, no No me lleva a sacar nada Saca el móvil Y bueno Y bueno Empieza como Estaría Estaba nerviosísimo Estaba nerviosísimo El tío Iba a perder su trabajo Porque me No sé, no sé No sé Igual no podía hacer Lo que tenía que hacer O sea, no podía hacer eso De coger el coche borracho Y el coche de empresa Estaba en la El tío estaba Que no sabía qué hacer Pero yo también sabía No sabía qué hacer Entonces vino Bueno, vino Empieza a hablar yo Por teléfono Y el tío Pues coge el coche Y se va Se escapa Se fuga Yo pensando Pero qué tonto eres Pero si tengo tu matrícula Tu nombre y tu dirección Si podría ir ahora A picarte y decir Por favor Jesús sal de casa Deja hacer el tonto Y hazme el parte ya Por favor Pero bueno El tío se fue Bueno No pasa nada Llama a la policía Y viene la policía Bueno La policía Ya la había llamado Pero llega la policía La policía Súper Vienen Mira, viene un coche secreta Dos patrullas Yo pensando Yo no sé Por un accidente Tengo aquí más coches Que debo ser el rey Esta gente ¿Quién es? Empiezan a venir Eran seis policías Sí ¿Qué ha pasado? La PD no tenía mucho rol En ese momento Porque es que yo no entendía Cuánta policía había Y yo pues Le explico la historia Esta misma historia Y me dicen ¿Tienes la matrícula, no? Y yo Sí Ah, pues Pues nada Mira, lo que vamos a hacer es Eh, vamos a A contactar con Con el de la matrícula Con no sé qué Me cuenta un operativo Un operativo de FBI Y en esto que llega otro policía detrás Dice No, no, no Eso no podemos hacerlo Nosotros lo máximo que podemos hacer Es Eh, hacer un atestado Y ya está Pero no podemos hacer eso Yo pensando ¡Guau! Le ha cortado el rol al poli Si vamos a detenerlo Que iba a entrar yo Por la ventana Con una escopeta Ya, por el tío El operativo estaba guapísimo Y no, 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 no No podemos hacer eso Ah, pues Pues nada Y me dice Empiezan a hablar entre ellos En plan así Como si fuera El escuadrón suicida Vale, 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 vale Y de repente Y de repente Dicen Bueno Eh, Enrique Dame tu DNI Le doy mi DNI Mira mi DNI Yo no le voy a hacer muchas más cosas Con mi DNI Me lo devolvió Me dice Bueno, llama al seguro Y dale la matrícula Y entre ellos Ya se Ya contactan Y yo Ah, y no vais a hacer nada vosotros No podemos hacer más Y yo Ah, pues hay un borracho Conduciendo un coche destrozado Por la Por 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 Barcelona Porque encima estaba en el centro Si no podéis hacer más Él sí que puede hacer más Vamos a ver Qué pasa Vale Bueno Nos vamos Y se van Y yo Ah, pues ya está Y yo ya pensando Bueno Y yo qué hago ahora Si 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 aquí No Viene la policía No pasa nada Viene un tío Me estampa al coche Borracho Y se va Y no pasa nada Dije Bueno, al menos voy al hospital A mirarme A mirarme el cuello A ver qué tal A ver si me va a doler más de lo necesario Y el seguro también se lo va a tener que comer Y la verdad es que me duele mucho, eh Me duele bastante Cuando gira así la de esto Me duele En esto que cojo Bueno Llamo Llamo para que vengan a recogerme Y voy al hospital Llego al hospital El hospital Mira, chicos Yo Un sábado A las 6 de la mañana 7 de la mañana Un hospital Eso es El after party De una discoteca Me encontré A un borracho En el suelo Gritando ¡JOTEPUTA! ¡JOTEPUTA! Así Borracho En el suelo No sabía hablar Solo decía eso Eso Nada más entrar, eh Eso fue mi bienvenida Y yo diciendo ¡Guau! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya cómo empieza esto! Y un montón de gente Por ahí Unos potando Bueno Hospitales ¿Por qué el tono árabe? ¡Era árabe! ¡Era árabe el tipo! ¡Era árabe! Llego yo Y le digo Buenas He tenido un accidente Y vengo a revisarme El cuello Que me duele Lo único que no me cierra De la historia Es que vos ibas sobrio Yo iba súper sobrio Jessica O sea, yo venía De casa de Ibai De retransmitir La final internacional O sea, yo no Yo en ningún momento bebí O sea, yo venía De trabajar Por decirlo así Yo no Yo No O sea, yo estaba Cero alcohol O sea, cero alcohol Pero cero Eso sí Me pegué tres Red Bulls Estaba como Ni un brindis por asesino Ni un brindis por asesino Jessica Ni un brindis Entonces Llegué yo al hospital Y me dicen Siéntate ahí Me siento Doy, doy, doy Mi tarjeta sanitaria Mi vida Le di mi vida A esa médico Me llaman Enrique Rico Pase por la puerta A Llego a la puerta A Diciendo Que rápido Entro Y hay otro médico ¿Qué te ha pasado Enrique? Pues he tenido un accidente Y vengo a revisarme el cuello Vale Siéntate Y espera que te llamen Vuelvo ahí Me siento Bro Una hora y media Para que te llamen O sea Yo veía gente Ahí sentada Que digo Como alguno de estos Tenga Se esté muriendo Se ha muerto ya Se muere aquí A mi lado Como alguno de estos Tenga algo Algo de verdad peligroso Esta gente Se muere aquí Yo porque mira Me duele el cuello Pero A ver que pasa Entonces que me llaman Me llaman Ya Por la Por el micro Por Dios Por el concesionario El super Que te llama Y digo Bueno Una hora y media Voy a entrar ya Que me han llamado Me siento ahí Y me dicen ¿Qué te ha pasado? Otra vez Y yo bueno Pues nada Me han dado un golpe Y me duele el cuello Vengo a revisarme un poco Vale Vamos a hacerte una radiografía Primero Para ver como estás Y yo vale Me dice Bien Ves a esa sala de ahí Acompáñame Ves a esa sala Y desnúdate Yo Pero como me voy a desnudar Que estamos a 3 grados Por favor Pero No Es que me dijo Desnúdate y espera Y dije Y no me puedo Y no puedo esperar primero Y después desnudarme Y me dicen No, no Espera allí desnudo Con la bata Me puse una bata Una bata de esta De desnudo Y yo Fua, pero Yo estaba cagado realmente Diciendo Pero como me voy a desnudar Aquí en el hospital Que hay, no sé Hay enfermeras Caminando por aquí en medio Yo voy a estar aquí desnudito Bueno Sí, sí La bata del culo al aire Esa es la bata Esa es la bata Y yo bueno Pues nada Todo sea por mi salud En esto que me desnudo Y estoy pues Desnudo Pero como Pero tapado Así En plan Mirando a todos lados Que nadie me mire Estaba Pero, pero Amigo Un frío Si es que Si se lo dije Le dije ¿Por qué no primero me espero Y cuando me llamen Me desnudo rápido Si yo tardo muy poco Si yo me quito el pantalón Y la sudadera no lleva nada Debajo Por favor Me querían desnudito ahí En la sala 4 Aún me acuerdo Aún no No me la saco de la cabeza La sala 4 Aparece un tipo Un médico de verdad Un Un señor doctor Que tenía Es que tenía la bata de doctor Tenía los 65 años Que tiene un doctor de verdad Un doctor Nada de Nada Ninguna tontería Un señor doctor Un doctor que rolea bien de doctor Con la skin de doctor Enrique Rico Pase a la radiografía Entro Me pongo Desnudito Donde él me dice Ponte Cara a la pared Era Bueno era Era la radiografía No sé Y yo ahí flipando Diciendo Bueno La radioactividad En verdad En verdad Me dice Quítate los pendientes Me quité este pendiente Y este lo perdí Quitándomelo Y ahí se quedó En la sala de radiografía Grande Randix Por esos 9 mesazos ¿Por qué no salen las alertas? Me cago en todo ¿Por qué no salen las alertas? Estaba yo contra la pared Con el culete al aire En una radiografía Solo porque un borracho O sea Yo me imaginé en ese momento Yo cuando me he despertado hoy No pensaba que iba a acabar en el día Desnudo Delante de un doctor Haciéndome una radiografía Porque un borracho Me ha Chocado por la espalda Y se ha alargado O sea Esto es la vida Un día estás aquí Otro aquí No sabes Qué te va a pasar Cada día es un misterio Y ahí estaba yo Desnudo Pensando Era No Desnudo A las 10 de la mañana Porque Cuando yo os digo Espera aquí Esperar Es esperar Tus dos horitas Tu horita y media Yo entré a las 6 y media 7 de la mañana Y salía a las 12 o así No sé No me acuerdo Yo contra la pared No Contra una máquina Así Mientras me hacían una radiografía Súper mufadísimo Chico Me hacen la radiografía Y me dicen Espera aquí Y volví a esperar ahí Y le digo Le digo al doctor Vale Yo espero lo que quieras Pero me puedo vestir ya Me dice No Hasta que no te lo diga La médico No puedes vestirte Y yo Pero si ya no hay más Si me he desnudado Por la radiografía ¿Qué más queréis de mí desnudo? Dejarme Que hace frío Por favor Que hace frío Yo desnudito así En una silla Mirando a todos los lados Que nadie me mire Porque me daba mucha vergüenza Que la gente me mire desnudida Es que ellos iban vestidos Era yo el único desnudo No había nadie Que se fuera a hacer Una radiografía Yo desnudito así Y encima Lo que más rabia me dio Que dije yo ¿Cómo puede ser? Yo estaba esperando A que viniese la doctora A decirme Enrique Ya puedes vestirte Y acompáñame Y yo lo que hacía Era asomarme al pasillo Y luego al otro pasillo O sea yo salía Del pasillo desnudo Porque era una hora y media De esperar Y salgo Y veo Oigo una conversación De la doctora Que tenía que venir A por mí A salvarme De la desnudez Hablando con una compañera Diciendo Pues yo este fin de semana Voy a ir a Andorra De vacaciones El fin de semana Me voy a patinar O sea Voy a pasar las navidades aquí Voy a pasar las navidades aquí Y le dijo Y le dijo Es que le dijo la chica Tienes un Tienes un paciente ahí ¿No? En la 4 Porque me había visto Y dice Sí Ahora voy Cuando me tome el café Yo pensando Pero como que el café Pero deja Pero viene a decirme Mira Déjame esperando Pero dime que me puedo vestir Por favor Que estoy desnudo En los pasillos Que parezco El de Walking Dead Parezco el de Walking Dead Por favor Que no soy Walter White Que soy Enrique Que me van a ver por aquí Que van a ver ¿Eran dos ranas? No No eran dos ranas No sé quién era Me quería ver desnudo No Es que no me quería ni ver No estaba mirándome Estaba Me quería Quería saber que estaba desnudo Yo en los pasillos Vuelvo a mi consulta La número 4 Estoy esperando Y llega ella Llega ella Y me dice Enrique Ven a la Viste No, no Es que encima me dijo Ven a la consulta 4 Y le digo ¿Y me puedo vestir ya? Y me dice Sí Vístete Como dudando Y yo Pero, pero ¿Cuánto tiempo me queréis desnudo? Que ya está Que la radiografía ya está Me he visto ahí mismo O sea Antes me había llevado un baño Para vestirme Ahí ya no Digo Me he visto aquí mismo Delante de la gente Me da igual Me pongo el pantalón Me pongo todo Pero yo quiero estar vestido Ya Voy a la consulta 4 Y me siento Y me dice Enrique ¿Cómo ha sido el golpe? Y le digo Bueno Pues yo Le cuento la historia Estaba yo ahí Y me chocaron por detrás Y venías de fiesta Y le digo No, no Si venía de trabajar Encima venías de trabajar Al menos Si hubiese sido de fiesta Pues mejor Pero viniendo de trabajar Que putada Y yo Joder Pero que mata eso Pero tú que quieres Que venga borracho yo también Y que esto Pero, pero, pero Por favor Pero ¿Por qué me dices eso? Pero qué mierda Pero da igual Si me he chocado el cuello igualmente La tía La tía quería Al menos Al menos Si vienes de fiesta Pues si te metes un golpe Te afecta menos Bueno, espérate Uah, espérate Que me he saltado una parte Amigo ¿Cómo me salto esta parte? ¿Cómo me salto esta parte? ¿Cómo me salto esta parte? Amigo Volvemos Retrocedemos un poquito Bueno, espérate Lo cuento al final Te quería borracho y desnudo Can Eso parece Llego Llego Bueno, llego al médico Ahí a la chica Y me dice Bueno Volvemos a donde estábamos Bueno Ahora Sal fuera Espera ¿Por qué? Porque en un hospital Esperar O sea La paciencia Es el arte de la ciencia O algo así se decía Os digo yo que sí Esperar Es el 90% un hospital Y Me dice Espera Y te llamarán Para darte tu parte médico Y Si tal Si lo necesitas Vamos a Hacer otra cita Para la semana que viene Para que tengas que venir Bueno No pasa nada Bruno ya sube esta historia O la supimos antes Bruno no sabe nada O sea No he hablado con él Ni siquiera Es que no quería hablar con nadie Es que me fui a mi casa Y me fui a dormir Yo estaba hecho una mierda Era las 12 de la mañana Llego a la sala de espera Y espero Hasta que me canso de esperar Y le digo Voy a la tía De recepción Y le digo Oye ¿Dónde está mi parte médico? Porque es que ya me va a dar igual Si es que Si es que solo me duele el cuello Si es que Si es que me da igual Si es que llevo 4 horas Para que Para que me hagáis una radiografía Espera aquí Va a salir enseguida Yo sigo esperando Bueno Me da la radiografía Y no solo eso O sea Me da el parte médico Al rato de esperar Y no solo eso Que me dice Te voy a sacar cita Para el miércoles A las 5 y media Y yo Pero tengo que volver aquí O a otro hospital No, no, no Aquí Y el miércoles A las 5 y media Entra por ese pasillo Y ya te llamarán O sea Amigos El miércoles A las 5 y media Tengo que volver A ese maligno hospital En el que solo espero Y en el que sé Y es que voy a llegar amigo Y voy a pillar A la médica esta Que me dijo Lo de Lo de Lo del café La del café Le voy a decir Oye Que tal el fin de semana En Andorra Como te ha ido Como Como estás Le voy a preguntar yo Por su fin de semana Que se quede loca Que diga Este sabe mucho Que pasa con este Algo que quería ella También Si, si, si Voy a ir a la locura Voy a Hasta en irreal Voy a hacerlo Pero es que eso no es lo mejor Lo mejor Era Que esto No sé cómo se me ha olvidado Esta parte Si es que es La joyita Estoy Ya se había ido La policía y todo Y antes de coger yo El coche para irme al hospital Pues llamé a la grúa Llamo a la grúa Con el coche He hecho una mierda 15 minutos Viene la grúa Pero en un momento ¿Eh? Urubistas profesionales Y viene el gruista Y me dice El gruista era un español Era un español Español Que con bromas de español El coche te lo llevas Te lo arreglo aquí Y te lo llevas Y yo Pero cómo me lo voy a llevar Si está Si no puede No arranca No arranca casi O sea Arranca pero 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 Pilla la rueda Me dice yo te lo arreglo En un momento Se pone Se pone los guantes Y empieza a hacer así No consigue una mierda Se queda ahí Y dice bueno Me lo voy a llevar mejor Me lo voy a llevar mejor Porque No me No me da No me da buena espina Que te lo lleves tú Grande Jefer Por ese spray En esos tres mesazos Creo que he llegado tarde No pasa nada Si aquí Las anécdotas buenas ¿Por qué no van las alentas? Hostia me está dejando loco ese temor Vale En esto que Se lleva Bueno Empieza a llevarse el coche El tío ya venía con un coche Con un coche puesto en la grúa Yo pensando ¿Cómo te vas a llevar el coche Si ya vienes con un coche? Pero es que yo no sabía Que una grúa podía con tanto El tío empieza a mover Ahí Me dice ¿Qué te ha pasado? Y le digo Bueno que me ha ven Un golpe Me dice Hostia A este le ha pasado lo mismo Eh El coche tenía El coche que llevaba Tenía un golpecito por detrás Y dice Pero El tío Este coche ya no se puede arreglar Y le digo ¿Cómo que no se puede arreglar? Ese coche Si está Nada No se puede arreglar Esto ya es para tirar Y yo Bueno Vale 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 Que sea para tirar Y le digo Hostia Y el mío ¿Cómo lo ves? Empieza así El tuyo ¿Ves esta arruga? Ya había una arruguita ahí Esta arruga Esta arruga no se puede arreglar Yo flipando Diciendo Guau Esto no lo sabe nadie ¿Cómo que no se puede arreglar? Me dice No Esto ya no se arregla Este coche es para tirar Y yo diciendo Pero ¿Cómo que todos los coches son para tirar o qué? ¿Pero qué pasa? Se te cae Se te caga una paloma Y tiras el coche Y el tío No, no Este coche no se puede arreglar Esto Lo vas a tener que tirar Pero A lo mejor Te la arreglan Y yo Pero 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 bueno Y yo pensando Mira, llévatelo Llévatelo Porque es que esto se tiene que arreglar A mí no me jodas Me quedo sin gasolina Coche nuevo Hablaba como Paco Cobra Más o menos Más o menos Era español Pero es que era un español Muy español Recibe una llamada Que me 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 deja loco Me deja loco Una llamada Y empieza el tío Delante mío, eh Bueno, sí No Yo no puedo atender a Yo no puedo atender a A Particulares Yo solo Con la Con Ahora estoy haciendo un cargo Pero no puedo atenderte ¡Ah! Tu puta madre Voy a llevarle el coche A tu puta madre Yo flipando Diciendo ¿Qué le pasa a este? A tu puta madre Ja 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 Oye, ¿Cómo estás Miguel? Todo bien Ahora te veo, ¿no? Echame un café Que me tienes que invitar tú Ja 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 Venga, ahora te veo Era un amigo suyo Era un amigo suyo Y estaba haciéndole una broma Y empieza a ir a Tu puta madre Y yo Yo no me enteraba de nada Yo diciendo Pero que estás trabajando Delante mío Yo que sé Que, que, que Que te vas a llevar mi coche Que no me da buena espina Que te lleves mi coche Grande Jordi Por eso 6 mesazos Vamos Y le digo Y le digo Oye, ¿Dónde te llevas el coche? Y me dice No te lo voy a decir Y le digo, ¿cómo que no? ¿Y dónde se va el coche? Dice, que no, hombre, a un depósito me lo llevo Tú mañana llama y te lo dan Como un loco, era un loco Y yo, vale, yo llamo Pero me das un papel o algo que diga Se me queda así No te preocupes, yo te doy el papel Yo te doy el papel ahora Y luego tú llamas a línea directa y ya está Tío, ¿esto qué te ha pasado? Es una putada, ¿eh? Mira, ¿ves el coche este que llevo yo? Le ha pasado lo mismo, le ha pasado lo mismo Ha venido un coche, pero así hablaba Ha venido un coche Le ha chocado por detrás Y el coche ya, este ya no arranca Pero el gilipollas del otro coche Que se ha dado la fuga también Como el tuyo Se ha dejado la matrícula dentro Y saca la matrícula del coche que ha chocado Al coche que lleva Un caos, ese tío tenía un fin de semana de locos Ese tío había pasado una noche De locura Era el mismo Sí, sí, no, no, era otro Y iba con la matrícula del coche Que le había chocado al otro Le digo, mira, llévate mi coche donde quieras Y ya llamaré Sí, sí, tú no te preocupes El tío se lleva el coche Yo ya estaba acojonado Diciendo, pero ¿qué pasa aquí? Que llamo a la policía, no hace nada Llamo a la grúa Y viene un loco yonki Llamo a ¿Era el nene de Castefa o qué? Del rollo Del rollo Era Aristóbulo Aristóbulo Me recordaba Aristóbulo Porque era viejete encima Ella Es que a todo el mundo Es que a todo el mundo Chicos No conduzcáis Porque ahora vienen épocas Que son las noches Las cenas de empresa Y la gente va loquísima Va loquísima Va Ahora no es época de sacar el coche Chicos Porque es que se ponen loquísimos La gente El tío que me chocó a mí Iba con el coche de empresa Iba con el Security Direct Pero ¿qué Security Direct vas a tener Si tus empleados van borrachos Chocando contra los coches? Security Direct Fuck promos de Security Direct Ya no quiero saber nada de Security Direct Nunca tengáis Security Direct Sus empleados son unos borrachos Que en las cenas de empresa Cogen el coche Y dessecuritean las calles Las calles no están seguras Con seguridad